en el que van a participar, van a leer muchos poetas que componen este público, van a leer algunos versos. Y yo voy a abrir esta ronda con un poema que voy a tirar aquí y el título es también una dedicatoria. Se titula Apilar Quirosa de Chiluso. Dice así. Pliegues de mi memoria guardan tu risa con trenzas, flotando en esquinas del aire, tañiendo traviesas bronce de pameras inoposibles. Grisa cantarina fluye amable de tus labios, salpica versos que empapan músculos cordiales, mares mayores, permeables destinos desconocidos y conocidos sedientos de emociones maceradas al líneo de tus palabras. Muchas gracias. 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 Gracias.